Trágalo a jugar béisbol, que es lo que nosotros sabemos hacer. Nosotros lo sabemos hacer bien. Nosotros tenemos un personal muy bien preparado, gente profesionales. El único que sabe menos de béisbol soy yo. Pero yo tengo gente que, olvídese que estamos trabajando. Pero por lo menos cuando es A. No, yo aprendí algo muy bello. Porque cuando yo empecé, yo vi a mi niño que no tenía ni cinco años. Y ahí yo no sabía cuál era el lejón, ni la primera, ni la segunda. Yo aprendí con él y yo fui. Y un día dice el niño, home. Y yo, bueno, se parece home. Y lo traduje. No se usaba Google, sino un diccionario. Dice, home quiere decir hogar. Ahí entonces yo digo, pero la Liga de Roberto Lentino es mi hogar. Ahí es donde yo me siento bien. Yo me siento como un bebé ahí. Porque yo aprendí a jugar y a sentirme bien. Mi hijo fue creciendo. Entonces, mi hijo ya es un hombrecito. Entonces, esa es mi satisfacción. Yo ver a mi hijo y verlo crecer. Verlo crecer en un ambiente muy, muy sano. Con gente maravillosa. Porque de veras no me puedo quejar de ninguno. Nosotros estamos sólidos ahora. El sábado pasado tuvimos la madrina más bella del mundo. De la Liga. El Sunil. El Sunil. El Sunil. El Sunil. Fue maravilloso. Fue maravilloso. Ver cuánta gente sonriendo. Cuántos niños felices. Simplemente. Cuánto costó. No costó nada. Simplemente querer hacerlo. Yo llamo a Sunil. Le estaba esperando a usted también. Y Sunil me dijo, no, yo estaría ahí. Y se apareció antes de ahora. Antes de la hora. Y para mí fue un orgullo. Yo vengo a Sunil ahí. Le digo, madrina. Es un orgullo. Los niños. Se la presenté a los niños. Y yo, esta es la madrina de la Liga. No la madrina de un equipo. La madrina de una Liga. Porque nos sentimos muy, muy, muy agradecidos. En serio, en serio. Es una maravilla. Muy bien, licenciado. Es para mí un honor. Para el Centro Cultural Deportivo Dominicano. Recibir esta humilde placa. La recibimos con todo el corazón. Y como ya le dije anteriormente. Nuestra organización está totalmente abierta. Para la Liga Tolentino. Gracias. Siempre que usted nos necesite. Vaya y toque la puerta que nosotros. Lictosamente se la abrimos. Así que estamos solos internamente. Pase por allá. Cuando usted quiera. Muchas gracias. Gracias, Marcos. Estamos igualmente. Totalmente agradecidos. Bueno, yo pienso que motiva palabras. Pero lo más importante. Ver dos hombres de generaciones. No tan nuevas. Pero que sí creen en los muchachos. Creen en los jóvenes. Y lo más importante. Como siempre decimos nosotros. Y ratificamos. Cada vez que tenemos la oportunidad. Nuestros niños. Nuestros jóvenes. Ciertamente. Son el futuro. Pero la inversión. Como señala Ludovino. Como señala Amadís. Hay que hacerla el día de hoy. Continúo con el espacio real. Con respeto. Se dice verdades. Ok, espérame. Ponte allá. Ponte allá. La primera está sudando mucho. Los muertos no sudan. Estoy sudando. Espera, que vamos a tener periódico. No me pague la luna. El mayor pon la placa bien. Ajá, pero... Ponle... No, no, no. No sale, no sale. Hay gente que lee. Aguanta, no salió. Aguanta, me tiras otra. Otra más. Luisa Carvajal. Delante. Delante. Ahora, ahora. Ya bien, ya. Gracias. Ya lo vieron a buscar. Vámonos. Amadís. Que tengo sueño.